¿Alguna vez has leído el apartado de sobre mí de mi página web? En él te cuento tres fracasos que he tenido y te digo que esos son los fracasos que me han llevado hasta donde estoy justo ahora mismo. De hecho, te hablo de ellos como si hubieran sido la mayor gasolina posible para toda mi trayectoria profesional haber acabado donde estoy ahora mismo y probablemente sea así. Ha habido personas que me han preguntado si estos fracasos están ahí por casualidad y la verdad es que no, están puestos con toda la voluntad del mundo como cada coma que hay en la página web. Y si quieres saber por qué, quédate por aquí porque te voy a explicar cómo utilizar los fracasos para construir un sobre mí que de verdad conecte con tu cliente y que te ayude a vender muchísimo más. Estás viendo Copymelo, el canal donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el vídeo de hoy hablamos sobre los fracasos y el apartado de sobre mí. Vamos a ver, el ser humano es un animal narrativo. Y yo ya no sé cuántas veces te he dicho esto en podcast, en vídeos de YouTube, en artículos del blog, en clases. Te lo he dicho en mil y una oportunidades. Pero es que es la verdad. El ser humano es un animal narrativo. Es un animal que está compuesto por historias. Que la forma más fácil que tiene de persuadir es precisamente la narración. Entonces, utilizar el poder de las historias para conectar con tu cliente es una de las mejores decisiones que puedes tomar como profesional. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que hay muchas personas que lo hacen mal. Y cuando digo que lo hacen mal es porque entras a sus páginas de sobre mí. Bueno, hoy no vamos a hablar de aquellos que entras a las páginas de sobre mí y desde la primera palabra ya te están vendiendo otra vez, ¿vale? Eso los vamos a dejar fuera. Vamos a hablar de los que de verdad te cuentan su historia. Y bueno, pues entras a su historia y ves una historia llena de luz, de color, de arcoiris incluso y hasta de seres mágicos que te cuentan lo brillantes que han sido, todos los éxitos que han tenido y que suenan rematadamente irreales porque no hay ni un solo fracaso. Y es que al final, esto que alguna persona piensa que es lo mejor, es un error. Porque tener una historia llena de éxitos solo nos hace parecer irreales. Y tener una historia con varios fracasos que hayan condicionado lo que somos, que nos hayan hecho evolucionar y que nos hayan traído hasta donde hemos llegado, es lo mejor para acabar conectando con esa persona que está al otro lado. Y es que no quiero que me creas a mí. Quiero que te fijes en cualquier película que te guste, en cualquier libro que te haya enamorado. Frodo está a punto de morir, Bilbo cae en el poder del anillo, Rocky pierde la primera batalla, todos los héroes, Harry Potter está a punto de morir muchas veces, todos los héroes, todos los personajes con los que empatizas, todos. Todos, todas las historias de los emprendedores que te gustan están marcadas por algo. Hay un fracaso que ha condicionado su historia. Hay un punto en el que se vinieron abajo y se consiguieron recuperar. Y la única manera de que conecten contigo es que precisamente exista eso. Porque si lo han tenido fácil, si ha sido sencillo, si no han tenido que ponerse a prueba, todo lo demás no importa porque no existe conexión. La gente empatiza contigo cuando existe un fracaso, cuando existe un momento de caída, cuando has estado a punto de renunciar o incluso has renunciado a algo que te apasionaba para revolucionarte a ti mismo y transformarte en aquello que quieres llegar a ser. Y es que si quieres conectar con tu cliente a través de la historia de tú sobre mí, necesitas una historia con fracasos. Es que no hay nada más a lo largo de lo que te tenga que contar hoy. Necesitas una historia con fracasos. Así que no los evites. Ponlos, haz que sumen, relacionalos con tu historia y explica por qué cada uno de ellos, o los que decidas poner, te han traído hasta aquí. Los míos han sido tres, pero es que esos tres fracasos son precisamente la razón de ser de este canal, de este proyecto y la historia de mi vida profesional y personal. Y sin ellos, nada de todo esto existiría, ni siquiera sin uno solo de ellos. Por lo tanto, merece la pena hacerlo. Te aseguro que notarás la diferencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería hacer una cosa rápida para explicarte este detalle al que la mayor parte de las personas no presta atención, pero sé que tú sí lo vas a hacer porque tú eres de esos pocos que va a marcar la diferencia. Acuérdate de colocar fracasos en tu página de sobre mí. No sé si te habrás quedado con alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, pero si es así, te animo a que me la formules abajo en los comentarios. O a través de la pestañita de contacto. También, que si todo esto de lo que te he hablado hoy te ha interesado, te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. O bueno, aprender lo que necesitas para aplicarlo a tu negocio y vender mucho más. Además, si te ha gustado el episodio, te animo a que dejes un me gusta y te suscribas, que es gratis y a mí me permite llevar la fuerza de la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Y que compartas el enlace para que muchas más personas puedan conocer todo lo que aquí estamos hablando. Y nada más, que tú y yo nos volveremos a encontrar mañana a las 6 de la tarde en Copymelo, el canal donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para vender mucho más online. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.